¿Qué es el INAHU? El INAHU tuvo una reunión con el municipio, donde estuvo el encargado del INAHU del departamento y la directora de lo que era Casa Cuna, estuvieron informando un poco de todas las actividades del INAHU, cómo aterrizan esas actividades en el municipio de Libertad. Y bueno, ahí se me ocurrió un día caerles de visita para conocer el centro, se llama Centro de Atención para la Niñez y la Adolescencia, para conocer las actividades, para conocer el espacio físico, para tener conocimiento, conocer y compartir una conversación ahí con la directora, con los funcionarios que había, con los niños, había un grupo de niños, y ver a ver en qué. Siempre que voy a un lugar digo, bueno, a ver en qué te puedo ser útil. Poner, digo, la responsabilidad de aconsejar al servicio de las necesidades, en este caso concreto, del centro de referencia. Bueno, ahí estuvimos viendo temas que tienen que ver con la... Que ya lo habían planteado, la remodelación, o más que remodelación, el acondicionamiento físico del espacio. Digo, ahí un poco hablé con gente de la construcción para intercambiar los teléfonos para que la brigada del Zunca, es decir, resuelvan temas de pintura, de acondicionamiento. Estuvimos viendo el tema del saneamiento, me lo plantearon. En realidad lo constaté yo, en la recorrida veo en el baño y le pregunto, digo, el tema del saneamiento acá, me dice, bueno, no hay saneamiento, y bueno, bueno, digo, ¿por dónde pasa? Por la esquina, digo, cerca. Hablé con Negrín en la O, es posible. Ellos ya presentaron, hoy me llamó la directora para decir que había presentado un oficio en INAHU para solicitar la conexión al saneamiento. Y otra de las cosas que estuve charlando, porque además es un tema que me interesa, no soy un profesional, pero todo el tema que tiene que ver con la niñez y la adolescencia, siempre me gustó. Y bueno, un poco cómo trabajan, qué cosas que hay en la comunidad pueden ayudar a desarrollar el trabajo que ellos hacen con los niños y los adolescentes. les preguntaba cómo acceden a los lugares donde se desarrollan actividades en torno a los jóvenes, obras de teatro, la Casa de Cultura. Bueno, ella me planteó, digo, sería muy interesante, eso ayudaría mucho el trabajo con el niño y el adolescente, si pudieran acceder a esos lugares. Y bueno, hablé con la Casa de Cultura, les planteé la idea, le planteé concretamente a la Casa de Cultura la posibilidad que haya un grupo de localidades sin costo para estas instituciones. Y la idea no la pensaba solamente para el Centro de Atención, sino también para la Casa de Familia que hay allá en la calle Colón. Cuando ellos se reunieron con nosotros, también esa idea me quedó trabajando. Porque bueno, participar de espectáculos implica dinero y muchas veces los niños y los adolescentes que hacen uso de esas instituciones, digo, son los más vulnerables y desprotegidos. Entonces, Casa de Cultura tiene una actitud de cabeza, como digo yo, que es admirable. Es admirable porque son receptivos a todos ese tipo de planteos, no miran el costo económico que puede significar. A veces me asombra que ese tipo de institución no reciba mayores ayudas del gobierno departamental. Hay que saber que el gobierno departamental hace años que viene dando 8.000 y pocos pesos mensuales. Que para mí es una vergüenza, digo, porque tener un centro de cultura con una cantidad de actividades de las que nosotros conocemos, tiene que tener otro tipo de respaldo. Más allá que no es municipal. Por lo que significa la cultura. Muchas veces nos molestan problemas de sociabilización de la gente. Y bueno, si nosotros logramos que ellos, ese tipo de individuo, acceda a todo este tipo de espectáculos, de cosas, bueno, ayudamos también a que entiendan, a que aprendan, vamos a decir, otro tipo de comportamiento. Bueno, le planteé la idea, dijeron que lo iban a discutir, y bueno, resolvieron un grupo de 15 entradas para el sábado pasado con un espectáculo de niños, que venía, en esa modalidad de teatro en red, venía de San Carlos. Y bueno, le pregunté hoy, me llamó la directora para decirme, bueno, que habían participado, que pudieron ir 9, porque bueno, a veces es difícil, porque los funcionarios, tienen que ir acompañados por funcionarios, no sé si llamarles funcionarios o cuidadores o qué, pero que realmente fue una experiencia impresionante. Yo me imagino lo que es para la cabeza de un niño y de un adolescente, entrar por primera vez a esos santuarios que en el imaginario popular son como esos lugares inaccesibles, donde me cuesta ubicarme porque por suerte, es decir, accedí, vamos a decir, al teatro y a todo ese tipo de espectáculos desde muy niño. Entonces, pero a veces conversando con gente que por primera vez accede, entonces yo creo que fue, digo, que Casa de Cultura se abriera, que no me cabía la menor duda, cuando yo fui a hablar con ellos yo estaba seguro que salían, porque los conozco y sé, vuelvo a repetir, con la amplitud de cabeza con la cual estos jóvenes se mueven.